Señoras y señores Señoras y señores Juan Manuel se llama El Guayna De apellido en Cheverría Juan Manuel se llama El Guayna De apellido en Cheverría Juan Manuel se llama El Guayna Doña María Arrugum 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 Vervente el niño Jesús Arrugum 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 Vervente el niño Jesús Arrugum Arrugum Vervente el niño Jesús Arrugum 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 Vervente el niño Jesús Arrugum 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 Gracias.